Todos, de alguna manera, en lo más hondo, tenemos una oportunidad. ¿Cómo se aprende a ser madre, Encarnación? Mamá. A sentir como tú, o como tu hermana. Yo... Yo no sé si merezco a Valeria. Yo he perdido a mis hijas, a Alejandra, a Elena. Yo creí que ser madre era construir una fortuna y darles todo, dirigirles la vida. ¿Cómo hago? ¿Cómo aprendo, Encarnación? No hay nada que enseñar, ni nada que aprender. Usted está embarazada, tiene tres hijas maravillosas y una nieta preciosa. ¿Qué más le va a pedir a la vida? Perdón. Tu perdón, Encarnación. Que hoy, cuando salgas de mi casa, no salgas arrastrada por los vigilantes. Sino como una reina. Como la mujer que salvó a mi hija. Como la mujer que fue la madre que yo no fui. No. No esperaba verte aquí. La verdad es que me sorprendí muchísimo cuando me dijeron que eras tú. ¿Cómo iba a dejar de desearte suerte cuando mañana es el juicio, eh? No sé si te sirva para matar la ansiedad, pero aquí estoy contigo, apoyándote. ¿Chocolates? No, 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 Enrique, Eduardo, es que tú enloqueciste. No debiste. Y además, este no es un lugar para alguien como tú. ¿Qué pasa si alguien te reconoce? Si te ven aquí, deberías estar en uno de tus viajes. Un par de conferencias de Lampagos me atraparon, pero siempre estuve preocupado por ti. Lo sé. Lo sé y gracias. Dale a una y en carne me dijeron. Enrique, ¿será que... que alguna vez tú podrás borrar todo lo que... lo que pasó entre nosotros? ¿Borrar qué? ¿La sinceridad? ¿Que me ganaste con Ara? Fueron muchas cosas, Enrique. Escúchame, Yanira. No importa lo que pasó, ¿sí? Siempre seguiré pensándote. Preocupándome por ti, cierto o lejos. Como pareja y... el amor no se borra de un día para otro. No, ya. No sé qué pasa mañana, pero... te deseo toda la suerte del mundo, ¿sí? Mira, si de Yanira va a presa va a ser culpa tuya, Luca. ¿Tú me puedes explicar qué hacemos aquí en medio de este tierrero en vez de yo estar estudiándome el alegato? Mañana es el juicio, ¿tú sabías, no? Yo me tengo que estudiar 16 páginas tipo oficio... Escritas por delante y por detrás, ya me lo dijiste, mi vida, ¿ok? Y lo que pasa es que simplemente tú lo que estás es aterrada. Aterrada no, Luca, estoy... Es que... Mira, el destino de la cachorra está en mis manos, ¿tú me entiendes? Y bueno, es que... Es que hago yo aquí en medio de este tierrero, de esta escabilla, para ver si el polvo del cemento me hace daño en la cargacia. Y me nada, no puedo decir ni una sola palabra. Lo que tienes que hacer es tranquilizarte, eso es todo. Ajá, y dime, pues, ¿qué venimos a ver aquí? Ah, porque yo no veo nada, yo lo único que veo es ese monte allá al frente. Bueno, justamente ese monte... Ven acá. Es la montaña, la vista del apartamento. Y aquí es donde estaría el balcón. Lucas, este... Este es el apartamento del folleto. Si tú me sigues por acá, te estoy doblando aquí a mano izquierda, bueno, vamos a encontrar con la cocina. Que a mí me encantaría tener esos muebles de cachorilla, bueno, en el medio. Claro, si tú quieres, me encantaría que la mujer Lava Plato estuviera de aquel lado, con esas campanas así finísimas de acero inoxidable. Bueno, porque si tú en las mañanas, pues, llegues, te paras, me hagas unas arepitas y todo el humo se vaya por aquí. Pero yo quiero que la cocina sea gas. Y toda blanca. Y todo puro. Y todo limpio. Sí, no sé. No, no, no. Así será, no. Pero si seguimos el tour y nos vamos a sacar, pues nos vamos a encontrar que tenemos la habitación. Que incluso vamos a tener una jardinería y todo. ¿Y el clóset? ¿Dónde va a estar el clóset? Porque tiene que ser grande, porque los grandotes que tú eres vas a ocupar todo con la rocota. No, no, no. La habitación es inmensa. Incluso vamos a tener nuestra cama aquí en Saia, así, para los dos. Ya pedí el crédito en el banco, desde el alto de las prestaciones, en el ahorro, y hasta incluso le pedí un fiado a unos perros calientes de acudir al señor de la esquina como en los boreros de la obra. ¿Y eso? Eso, pues, para ser un piño. Y, ¿verdad? Para brindar, León. Brindar, porque todo esto es nuestro. Es nuestro apartamento. Mmm, estoy feliz. Porque aquí es donde vamos a vivir. Sin sombras, sin pantalones. Como a principios, solo estoy yo. Y sin tanto polvo, ¿verdad? Sí, sin tanto polvo. Todo puro, todo limpio. Porque aquí es donde vamos a crecer con el control. ¿Por qué estamos esto demasiado hermoso? Esto es nada, comparado con lo que les digo. ¿Sabe una cosa? Señora Laya, usted no me debe nada. Yo solo fui la que trajo el mensaje. Yo lo que soy es una vieja alcahueta de esta sinvergüenza. Yo he sido su tía, pero no su mamá. La única que, que de verdad, realmente luchó para que su hija tuviera un hogar digno fue esta mujer. Mire. en gracia, Romero, mi hermana. Ay, en gracia, Romero. Ella volvió a esa hacienda a buscarte donde lucharon. Sí, mamá. Esa señora me enseñó que la vida podía ser distinta. Me compró para el bien. No sé, quizás ahora ella quiera hacer lo mismo contigo. Comprarte el bien a la paz. Esa foto picó así, arrugada, mayurada, como tal. Bueno, siempre me ha acompañado. Porque mire, si, si alguien sabía ser una madre, si era una reina para ser cargada por todo el pueblo y, y levantarle así un santuario, esa era ella, señora Laya, mi hermana. Ay, gracias, Romero. Perdóname por no haber creído en tu palabra, que era palabra santa para tu hermana, por desconocerte, por no darte cabida. Y aquí estoy, sola, perdida, suplicándote que me hagas el milagro de perdonarme, que me ayudes a buscar el camino y comenzar de nuevo. Tú que me buscaste, yo la vi, yo la vi a ella cuando operaron Eugenio, ese día que la vi. Mamá, para la ventana. Mamá, qué herida. ¿Qué es esto aquí? ¿Usted? Mamá. ¿A qué viniste? Mamá, yo sé que te incomoda la presencia de mi papá, pero fue por él que empezó todo esto. Por él nosotros nos acercamos, aprendimos a querer a Valeria y por él estamos las tres juntas hoy, sus hijas, completas y contadas. Eugenio, ¿tú sabes cuántas calorías tiene esto? Sí, pero ya las calorías no importan. no importan. y no importan. Cuando instalamos lo que vamos a hacer. Vamos a hacer Gracias por ver el video.